Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer la cual me amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de ese llanto Ahora la olvido cada día más sin más No vas a reír porque me fue preciso Si abandonó la mujer que a mí me ofende Voy a buscar un amor que me comprena Ahora la olvido cada día más sin más Se me hizo fácil arrancar de ese llanto Ahora la olvido cada día más sin más La abandoné porque me fue preciso Si abandonó la mujer que a mí me ofende Voy a buscar un amor que me comprena La otra la olvido cada día más sin más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!